Hola, muy buenos días. Aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Esta tarde en el Palo Grande, el Once Calder recibirá a Atlético Bucaramanga por otra fecha de la Liga Águila. El blanco blanco está obligado a ganar si quiere estar entre los mejores ocho del fútbol colombiano. Los Alvos tienen la necesidad imperante de sumar tres puntos dados los resultados que se han presentado en el desarrollo de la jornada 16 de la Liga Águila. Ya que con un triunfo se acomodarán muy cerca de los clasificados, pero no se podrán meter en el grupo de los ocho. Por ello, el técnico Hubert Boder sabe que la única opción es un triunfo. Nominalmente hay que tratar de sostener esa nómina. Yo creo que el equipo, cuando se miden las cosas por un resultado, pues se tiende a ver todo mal. Pero yo no puedo verlo únicamente por un resultado. Yo creo que el equipo, el Once inicialista, es un equipo que mantuvo el partido, pudo, no hizo un mal partido. Sobre todo el segundo tiempo lo gobernamos, tuvimos como irnos arriba en el marcador. No se pudo y al final lo que pasó. Pero hay que tratar de sostener esa nómina. Tratar de sostener porque lo que hay detrás de la misma, la muestra está, las alternativas no han sido lo que esperamos. Así que hay que sostenerlo que mejor esté funcionando. Mauricio Trujillo, de WinSports. Profe, buen día. Se viene Bucaramanga y lo que ha ido pasando, pues ya pasó, ya es pensar en lo que viene. Se viene Bucaramanga y se viene apretado el calendario. ¿Qué están pensando del rival, del primer rival? ¿Y están haciendo ya alguna cuenta de qué necesitan para estar en la final? Bueno, mira, aquí lo único que se ha podido hacer es hacer una buena recuperación del grupo. Es lo que pasa cuando hay partidos tan cortos entre semanas. Afortunadamente el grupo goza de buena salud. Regresa David Gómez, gracias a Dios también. Y cuentas, hermano, lo único que hay que hacer es ganar mañana. Aquí no cabe otra cuenta, sino es ganar. Tengo que ir partido a partido. Si yo te digo lo que pienso para clasificar, yo creo que tiene que ser entre 30 y 31 puntos. Es la cifra que yo veo para poder clasificar. Entretanto, Atlético Bucaramanga, que con 15 puntos tiene una remota posibilidad de llegar a la final y buscará con su grupo dar un golpe de opinión para buscar la remontada en la tabla de posiciones. Armamos una estructura buscando ir a conseguir un buen resultado. Creo que el equipo con Medellín fue muy superior. Mostramos muchas variantes ofensivas. También aparecen desconcentraciones que nos cobran situaciones de juego. Vamos a ir a afrontar un buen partido. Tenemos que luchar hasta lo último. Estas cinco fechas tenemos que mostrar ese compromiso con la institución. Tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posible y esperemos a ver que podamos hacer 5 de 5. Efectivamente todo se trabaja sin dejar nada al azar. Ya cuando aparecen errores individuales, pues lo que siempre he dicho, lo único que nos puede salvar es el arquero. Tenemos un equipo fuerte, tenemos un buen grupo, jugadores con muy buenas capacidades. Con Medellín, tocando el tema del último juego, pues se vio la superioridad en el juego colectivo. En el ataque fuimos más fuertes, tuvimos más volumen de ataque, la línea defensiva estuvo bien controlada. La idea es que no aparezcan esos errores. Y uno pues tiene que, durante el trabajo, tiene que uno seguir corrigiendo, pues para que en el otro partido, en el partido que se acerca, pues que esos errores no se cometan. La única manera es seguir trabajando. El duelo en el Palo Grande será a las 4 de la tarde, a la misma hora que dos de los rivales directos, Águilas y Equidad, se medirán en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. ¿Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana? El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Este sábado 12 de octubre, en la fiesta Cuyabra que se realiza en Armenia, se llevará a cabo el Rulvik 7, donde participarán selecciones de todo el país. Equipos de Neiva, Caldas, Rizaralda, Antioquia y El Quindío harán parte del torneo Fiestas Cuyabras Rulvik 7, que se realizará el próximo sábado 12 de octubre en el Estadio de Atletismo de la Ciudad de Armenia. El objetivo del torneo es recibir el apoyo por parte de Lindera, que nos quiere apoyar el deporte y promocionar más el deporte en la ciudad, lograr masificación y que, obvio, los equipos de la región se ponguen con equipos de otras ciudades. El evento pretende promocionar y dar a conocer mucho más esta disciplina deportiva en la ciudad Milagro, en busca de continuar masificando el rugby entre los Cuyabros. Es un trabajo conjunto, yo digo que conjunto, tanto de las directivas como de uno como promotor, ayudando siempre como a sacar estos proyectos adelante. Es un poco difícil, pero siempre hemos estado ahí a la expectativa de que siempre siga incrementando la población que se lleva a cabo para la práctica de este deporte. Dos equipos representarán al departamento del Quindío en este torneo nacional de rugby, donde podrán codearse con equipos de la región que mantienen un excelente nivel de competencia. El torneo lo vamos a desarrollar en la cancha de la pista de atletismo que queda al lado del Estadio Centenario. La modalidad son dos equipos, son dos grupos de tres, entonces los primeros, los que queden de primeros pasan a disputar campeón y subcampeón, los segundos disputan tercero y cuarto y los últimos disputan cuchara de palo. La invitación es para que los quindianos este fin de semana asistan sin ningún costo al Estadio de Atletismo y disfruten del juego del rugby con los mejores equipos de la región que practican esta disciplina deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos visto una reducción grandísima de los recursos que en materia deportiva, recreativa, de actividad física y educación física se deberían invertir en la ciudad. Y también algunas personas del deporte permiten también esto. Hay personas que realmente les interesa sus propios beneficios y no el beneficio de la liga, del club o el beneficio colectivo. Entonces el llamado es a eso, a que hagamos un alto en el camino, repensemos el tema del deporte en la ciudad de Pereira y buscar obviamente como mejorar los ingresos, porque esto se hace con plata. Mantener los escenarios deportivos que están hoy acabados. Piscinas olímpicas casi dos años sin cloro, los escenarios deportivos que se inundan, no le hacen mantenimiento, la cancha de baloncesto destruida. Entonces a eso hay que apostarle, a un gobierno que realmente entienda la importancia del deporte como esa herramienta para desarrollar el ser humano y no como una herramienta de tercera categoría como lo ven nuestros gobernantes actuales. Es la lucha por mejorar el presupuesto y aporta de refuerzos nacionales mucho más, tenemos que trabajar ese tema. Hoy la alcaldía de Pereira no tiene un programa de deportista apoyado como si lo tienen otras alcaldías del eje cafetero para no irnos muy lejos. ¿Está dentro de su plan de gobierno establecer algún tipo de apoyo al deportista directamente desde la alcaldía municipal? Carlos Botero creó el programa de deportista apoyado en este departamento en el año 2004. Por eso logramos unos objetivos claros en los Juegos Nacionales, pasar del puesto 23 que recibió en el año 2004 al puesto 6º, que es casi el primero de los departamentos pobres del país a nivel nacional. Y cambié, digo sin falsas modestias, el calendario de los Juegos Nacionales, del primer año de gobierno, que no había plata, al último año de gobierno. Eso lo logramos nosotros en el tema. Incentivamos a los deportistas dándoles incentivos por sus medallas, por sus logros específicos. Los enviamos al exterior a capacitarse y obviamente a afogarse con otros países para aclarar adelante este proceso. O sea, yo ya lo he hecho, ya lo he hecho y sé cómo hacerlo. Desafortunadamente aquí el deporte para los actuales mandatarios no es prioritario. Y yo lo haría y lo seguiré haciendo porque ya estoy probado en ese tema. Y los señores deportivos buscar obviamente recursos adicionales. Solo invierten el punto 4, tenemos que invertirle más del 2% del presupuesto de inversión, el de la alcaldía de Preira al deporte y montar planes padrino, el tema del deporte rural que está totalmente abandonado, juegos campesinos volverlos a tener e incluir juegos afros, juegos de rum, juegos de una serie de personas, personas de discapacidad también hacerles un juego deportivo. O sea, hay que incluir a todo el mundo y la primera infancia es fundamental para el desarrollo psicomotor del niño y ahí vamos a trabajar fuertemente en compañía de la familia. El deporte para mí es una gran prioridad, practico el deporte, creo en el deporte, amo el deporte y para mí ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. En este evento, Carolina Bustamante, candidata a la Alcaldía de Pereira, reconoció lo que le hace falta al deporte de la región. Primero felicitar a todos los actores que hicieron posible este escenario deportivo. De verdad me voy muy contenta y me voy con más ganas de poder trabajar, porque hoy existe mucha manipulación, mucha mentira con los recursos públicos y sobre todo con el deporte. Lo manifesté, lo dije y vuelvo y lo repito, hoy necesitamos una alcaldesa que tenga el conocimiento, que tenga la capacidad y la experiencia de equilibrar la balanza. Y no solo una alcaldesa para el cemento y la infraestructura, estamos hablando que el deporte transversal con la educación y la salud son programas fundamentales de mucha transformación social incluyente para el bienestar de todos los pereiranos. De las inquietudes que se le manifestaron hoy, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? Bueno, el abandono de los escenarios deportivos, hoy necesitamos de verdad aprovechar los Juegos Nacionales para la gestión de recursos, fortalecer las canchas deportivas, las escuelas, los escenarios que hoy tenemos en la ciudad de Pereira y sobre todo en la parte rural que también estamos muy abandonados. Si lo urbano está abandonado, lo rural está peor. Hoy necesitamos una buena administración de recursos, una alta gerencia, honestidad, transparencia, sentido de pertenencia, poder sentir desde el corazón el deporte para poder tener voluntad política. Hoy la alcaldía municipal no tiene un programa deportista apoyado como si lo tienen las alcaldías de otros sectores del eje cafetero. ¿Qué se piensa desarrollar desde la alcaldía municipal en caso de obtener este puesto? Mira, cuando tuve la oportunidad de estar en la Secretaría Administrativa, llegaban muchos deportistas profesionales buscando apoyo logístico, en viáticos, en transporte, en alimentación para representarnos en la ciudad, para representarnos en otros departamentos, en otros países y encontraban la puerta cerrada desde la Secretaría de Deportes. Hoy necesitamos buscar la viabilidad técnica y jurídica para poder empezar a respaldar estos deportistas, que no solo sea cuando llegan con la medalla y el trofeo los llaman para que se tomen la foto. Hoy necesitan una asistencia técnica, una formación, unos equipos y unas herramientas para que esa representación sea a nivel no solo nacional, sino también internacional. Además, pensar que eso es un progreso, que eso es un desarrollo para la ciudad de Pereira, para que nos vean como un sector de paisaje cultural cafetero, turístico, cultural, educativo y deportivo. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. ¿Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana? El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Sigamos hablando del foro El Deporte 50. Para el nadador rizaralvense, Juan Pablo Botero, ¿fue satisfactorio el conocimiento de los candidatos acerca del deporte? Bueno, primero que todo, yo creo que quiero hablar de la iniciativa como sector deporte. Qué bueno y qué grande que se haga esta unión, como todos, para que presentarles las necesidades reales que tenemos como sector deporte a los candidatos a la gobernación y a la alcaldía. Que ellos escuchen todo lo que tenemos por decir, que sepan de personas que saben del tema, las necesidades que tenemos y que ellos se apropien y puedan tomar decisiones con todo esto que podemos aportar. Bueno, Juan Pablo, dentro de lo que escuchó de los candidatos, ¿ve una planeación previa a lo que ustedes les preguntaron o cree que en base a lo que escucharon hoy van a sacar las conclusiones para sus planes de gobierno? Yo creo que algunos candidatos ya lo tienen muy en cuenta, el sector deporte. Tienen claro como la inversión o cómo se puede llegar a explotar el potencial que tiene el deporte para cambiar la sociedad. Sin embargo, era la idea del debate que se hiciera un poco pedagógico, que igual ellos también tomaran de lo que nosotros dijéramos, pudieran tomar las mejores ideas para aplicar en sus planes de gobierno. Ojalá se vayan con ese conocimiento y se vayan apropiados de lo que dijimos acá. ¿Quieres ir al concierto de Erick Escobar este 12 de octubre en Prestige? Apostar te regala la segunda boleta. ¿Cómo? Sí, compra tu boleta en Apostar. Paga una factura de energía de Pereira y ¡listo! Presenta el comprobante de pago a la entrada de Prestige. Para acceder con tu acompañante, aplican condiciones y restricciones. Más información www.apostar.com.co Y para finalizar hablamos con el coordinador del evento, Carlos Marín, quien habló sobre el balance de este foro realizado en la ciudad de Pereira. Bueno, el balance es el más positivo de todos porque lo que queríamos era generar un escenario democrático donde el sector deporte tuviera la palabra. Y realmente aquí en la Fundación Universitaria del Área Andina se propició ese escenario. Diferentes actores del deporte, dirigentes deportivos, entrenadores, periodistas deportivos, representantes de la dirigencia deportiva, pues tuvieron esa palabra y pudieron formular las preguntas en un escenario donde los candidatos también escucharan las verdaderas necesidades del sector, tanto en Pereira como en Risaralda. ¿Cómo fue la conformación de los personajes para este foro? Muy democrático. Yo creo que la democracia participativa y la participación ciudadana es muy importante e ineludiblemente pues la ciudadanía está ahí en el sector deporte. Entonces lo que hicimos fue convocar a un representante de deportistas, un representante de medios de comunicación, un representante de dirigentes deportivos, de entrenadores y lo más importante, un representante de familiares de deportistas porque las familias en Colombia son los principales patrocinadores del deporte en Colombia y queríamos congregarlos en torno a una campaña electoral y para que los candidatos tuvieran esas preguntas y se acercaran aún más al sector deporte porque el sector deporte sí cuenta. ¿Cumplió con las expectativas el foro del día de hoy? Cumplió totalmente con las expectativas. Yo creo que los candidatos se fueron con una información adicional acerca de las realidades del sector deporte y eso para nosotros es satisfactorio, aunque no quedamos ahí. Queremos conformar e integrar la abeduría de cara a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2023 y además se firmó el pacto con los candidatos que están hoy aspirando, tanto a la gobernación de Rizarala como a la alcaldía de Pereira, un documento que va a ser valioso en el próximo periodo para ellos y para el sector. Contémosle a la gente un poco en qué consta este pacto que se firmó hoy. Este pacto lo que recoge son las necesidades en cuanto a marco normativo, la política pública y todo lo que tiene que ver con infraestructura deportiva, cualificación del personal del deporte, oportunidades de becas para los deportistas y además todo lo que tiene que ver con los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2023 que va a ser un evento muy importante que va a tener que organizar el Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Rizarala, Valle del Cauca y donde ahí la capacidad de gestión no solamente de los dirigentes sino del sector deporte se tiene que ver evidenciada para darle una mejor respuesta y para darle un espectáculo deportivo al país. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. Hasta aquí nuestra información. Estaremos de nuevo mañana con todos los deportes del Eje Cafetero. ¡Feliz día para todos!